Antes de iniciar con el video te quisiera invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ningún video, así que sin más que decir vamos con ello. Muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Brandon XGamer en un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo la nueva actualización de Minecraft y la versión es la 1, 11, 0, 3, y lo único que trajo es corrección de errores y no se implementó nada nuevo ni nuevas funciones, y chicos perdón que esté utilizando el oquendo, pero esto lo tenía que subir rápido además que me disculpo por mi inactividad pero es por cuestión de tareas, en fin recuerden que el link de descarga siempre estará por mega en la descripción, sin licencia totalmente gratis así que chicos sin más que decir nos vemos en un próximo video y chau chau. Gracias por ver el video Gracias por ver el video